Desde que el hombre llegó a la tierra, los relatos de criaturas míticas han fascinado y aterrorizado a los humanos con su fisiología sobrenatural y su poder despectivo. Estas leyendas se remontan a miles de siglos. Si dices que no crees en ellas, te reto a que veas este video, y luego te duermas con calma. Aquí te traemos la lista de 10 criaturas míticas que existieron en la vida real. El demonio de New Jersey Según se informa esta criatura, ha existido desde 1735. Las criaturas tienen una apariencia grotesca con una cabeza parecida a la de un caballo y una especie de protuberancias con cuernos sobre las que camina en sus dos patas traseras que terminan en pezuñas. Algunas personas relatan que la criatura nació de una de las esposas de Daniel Leeds, que era bruja. Poco después de que naciera la bestia, le brotaron alas, soltó un grito chillón y voló. Y hasta el día de hoy, su leyenda se mantiene en muchos pueblos de los Estados Unidos. Sirenas. Las sirenas son otra especie mitológica que ha encontrado un hogar en los tiempos modernos. Hay películas y programas de televisión sobre estas seductoras criaturas con hermosas y encantadoras voces que atraen a los marineros a la muerte. Las sirenas también se mencionan en la Odisea de Homero, donde Odiseo hizo famosa su tripulación. Lo ató al mástil del barco porque quería escuchar cantar la sirena. Odiseo fue cauteloso e hizo que su tripulación se llenara los oídos con cera para que no se vieran afectados por el sonido que hacía. No se sorprendan al ver sirenas en una película de Reddit porque sería un musical realmente aterrador. El hombre sin cabeza Los marineros trajeron de vuelta cuentos de los llamados hombres salvajes de Asia y África que dieron lugar a la historia de la culpa que tenían estas personas. Conocidos como hombres sin cabeza, en el libro Las historias de Heródoto, se decía que estaban cubiertos de pelo y carecían de cabeza, lo que dejaba sus rasgos faciales pegados en el pecho. Los europeos quedaron fascinados con lo que escucharon y la leyenda creció durante siglos. Plinio el Viejo y Sir Walter Raleigh escribieron por primera vez sobre estos hombres sin cabeza. Más tarde hubo una mención de ellos en Otelo de Shakespeare. El basilisco según el folclore El basilisco tenía el poder de matar personas con una sola mirada. Esto era similar a Medusa, aunque los dos nunca se encontraron. El basilisco Las historias sobre el basilisco han existido durante mucho tiempo y el registro escrito más antiguo es una mención en la historia natural de Plinio el Viejo en el año 79 después de Cristo. A menudo se le conocía como el rey de las serpientes. Ha sido descrito con diversos detalles como una mezcla de serpiente y gallo. El minotauro Minotauro, cuyo nombre de nacimiento era Starian, es otra criatura legendaria de la mitología griega. El minotauro era en parte hombre y en parte toro, producto de una aventura entre la reina pacífica y Abol. De ahí la extraña anatomía del minotauro. Para mantener encerrados al minotauro y su hambre voraz por los humanos, Dédalo y su hijo Ícaro, ya sabes, el que voló demasiado cerca del sol, construyó un laberinto para contenerlo a instancias del rey. Este es un ser parecido al monstruo del lago Ness de Australia, que vive en el agua y nunca ha sido fotografiado a pesar de que cientos de personas afirman haberlo visto. La leyenda podría haber tenido orígenes racionales en 1839, cuando descubrieron los restos de un animal llamado diprotodonte en Australia, que demostró que un enorme marsupial del tamaño de un rinoceronte, similar en apariencia a un wombat, vagaba una vez por la tierra, el kraken. Esta aterradora criatura mítica es uno de los monstruos más espeluznantes jamás imaginados. Una de las primeras menciones del gigantesco. El cefalópodo vino de la esfera real de Noruega, en 1180. Se decía que la criatura era tan masiva que podía tragarse a toda una tripulación marítima. Se dice que a la misma vez podía hundir el barco en un instante. Las descripciones de la bestia y el folclore varían hasta cierto punto. El consenso es que el kraken era probablemente un arcatedius diu, más comúnmente conocido como el calamar gigante. El grifix es una bestia mitológica que tiene un cuerpo, cola y patas traseras de león, mientras que las alas, la cuatro patas y cabeza son las de un águila. Según el mito este se desarrolló a lo largo del periodo medieval y evolucionó hasta convertirse en un símbolo cristiano del poder divino. Y se usó como guardián de los símbolos celestiales de los grifos que se pueden encontrar en toda Europa, el norte de África y Asia. Los primeros ejemplos surgieron de la iconópolis de la ciudad egipcia, y el relato se remonta a entre 3.300 y 3.100 a.C. Los unicornios Los unicornios eran caballos blancos con un gran cuerno retorcido que sobresalía de sus frentes. A menudo se les asocia con la magia, y han sido descritos durante la mayor parte de la historia en varias culturas. Los unicornios son descritos en la antigua Grecia por Plinio, el joven. Los rinocerontes, tal como se describen en la Biblia hebrea, se parece al unicornio. Con el tiempo, esta descripción se transformó a través de los cuentos fantásticos en el unicornio. Otra fuente en Europa también ayudó a impulsar las creencias en estas míticas y majestuosas bestias. El Hobbit Todos saben que esta criatura real salvó a la Tierra Media de una extinción, al menos en la película. Lo que es menos conocido es el hecho de que una pequeña raza de protohumanos realmente compartió la Tierra con especies humanas más grandes, entre 190.000 y 50.000 años. Según las ciencias biológicas en 2003, los arqueólogos encontraron los restos de una hembra adulta de tres pies de altura en una cueva en una isla de Indonesia. Desde entonces, los científicos han encontrado más evidencia de Hobbits, conocidos por el nombre científico como Homo floresinius, mismos que vivieron durante el Pleistoceno hace entre 250.000 y 100.000 años. Bien amigos, esto es todo por hoy. Si te ha gustado déjanos un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que no te pierdas de nuestros próximos videos.